Música Cuando ya se pasa en Cristo, cuando ya se pasa en Cristo En mi nombre ya me lo responderé Resucitará con nosotros que duermen en el Señor Música 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 Cuando ya se pasa en Cristo, cuando ya se pasa en Cristo Cuando ya se pasa en Cristo Y en mi nombre ya me lo responderé Resucitará con nosotros Amaremos nuestro Cristo en el mundo suma Me produce nuestra vida en el mundo suma Y en mi nombre ya me lo responderé Resucitará con nosotros En mi nombre ya me lo responderé Vendremos en la patria y se nos cae en Cristo Cuando ya se pasa en Cristo, cuando ya se pasa en Cristo Cuando ya se pasa en Cristo Amén 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 Amén.